Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Bienvenidos de nuevamente. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Mi nombre es Picto Carabeo y aquí le vamos a traer todo lo que está pasando ahorita en Farándula aquí en las redes sociales. Así que, empezamos. Bueno amigos, vamos a empezar con Giovanni Medina. Ustedes saben que Giovanni Medina está en pleito con su ex. Él sale llorando del juzgado y también acusa a Ninel de que anda filtrando unas conversaciones privadas por teléfono. El exnovio de Ninel Conde asegura de que no ha visto a su hijo Emanuel desde hace ya muchísimo tiempo. Y también llora porque realmente lo extraña. Y claro que sí, una persona cuando extraña a un hijo, cuando extraña a un ser, a un familiar, a una persona bien querida, claro que sí, uno tiene sentimientos y uno llora porque nosotros también lloramos. Asegura que la ex vende sus conversaciones telefónicas a una conocida revista. Y ustedes saben cuáles son las revistas allí en México. La que todo mundo ve, la que todo mundo habla y siempre la que dice cosas y mentiras y todo ese embuste. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? No tengo que mencionar tampoco el nombre. Pero ojalá, ojalá ellos dos se realmente se compongan, lleven las cosas en paz y así puedan tener algo. Supuestamente habían dicho más antes, la semana pasada, de que realmente ellos ya estaban hablando en paz. Que estaban hablando ya, dialogando todo lo que ha estado pasando. Pero supuestamente no es así. Él todavía no ha visto a su hijo. De que realmente extraña. Yo creo que realmente una persona, un padre, tiene que estar siempre en la vida del niño. Bueno, sea lo que sea, como esté pasando la pareja, el matrimonio, o los novios, o el noviazgo, o lo que sea. Ellos tienen que mantenerse siempre unidos. Especialmente por los niños. ¿No creen ustedes así? Así amigos, que de todos modos, si te gustó esta nota, no te olvides de suscribirte. Regresamos muy duro aquí en Farándula on YouTube para hacer crecer también este canal. Y no te olvides también de que estamos en los otros canales también bien activos ahí todos los días. Así amigos, que suscríbete. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de cada video que subamos aquí en las redes sociales. Y aquí, en este canal. See you soon, como siempre. Victor Caraveo. See ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.